Entonces, primero que nada, yo lavé a la modelo del día de hoy, le lavé el cabello con su shampoo, con su acondicionador y yo le coloco un poquitico de Deluxe Prime para mantener la hidratación del cabello porque yo sé que muchas personas me preguntan, Gabriel, ¿cuál es la diferencia de corte en seco, corte en mojado, etc.? Todo depende, obviamente, de tu gusto, pero a mí me gusta, por lo general, cuando son cortes de cabellos realizados que hay un estilo como tal, ya sea bob, capas, cabello largo si es corte de puntas, algo muy sencillo como limpiar puntas, yo lo hago en seco pero cuando es un corte que hay que hacer un estilo y hay que aplicar una técnica como tal yo lo hago en mojado primero y luego lo finalizo en seco Entonces, yo voy a separar mi sección dos adelante, dos secciones adelante y una sección grande en la parte de atrás voy a agarrar un ganchito aquí para estar listo y Edgar, quiero que muestres mi set de tijeras aquí estamos, muéstralo por aquí, ponte por aquí Edgar, por este lado, aquí está este es mi set de tijeras, este es el estuche que los artistas de la belleza debemos tener porque existe una forma de crear un impacto a la hora de hacer un corte de cabello la clienta, la mujer que se sienta en tu silla, comienza, llega a la peluquería le lavan el cabello, le preparan el cabello, te la sientan, le ponen la capa y resulta que ya obviamente viene la consulta de lo que se va a hacer, qué tipo de corte, etc. cuando tú, como estilista, te paras frente a ella en tu mesa de asistente sacas un estuche como este, lo abres delante de ella y ella ve que tú tienes no solamente el conocimiento y la profesionalidad, sino que abres y ves el estuche así con todos los tipos de tijeras que pueden ayudarte a lograr un corte de cabello perfecto eso te da a ti un plus en el corte ya en ese momento, tú estás impactando en ese momento ante la clienta entonces la clienta dice, wow, no solamente él hace unos cortes muy lindos sino que realmente se toma en serio el hecho de que cada tijera tiene su función y que le va a lograr obviamente el efecto o el estilo que ella quiere como tal entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro set de tijeras esto obviamente la gente de Beao Katana los tiene disponibles puedes conseguirlo, puedes hablar con ellos directamente y decirles quiero el set completo que tiene Gabriel completico, o sea literal las dos que tienen de entresacado la de 7 pulgadas, la de 6 pulgadas, la de cutting point la chiquitica, o sea puedes tener todo el set completo porque yo hago cortes de cabello pixi, porque yo hago cortes de cabello tradicionales yo texturizo, entresaco, hago todos estos cortes de cabello en cabello seco o sea todo me funciona igual aquí, vale entonces bueno, ya le colocamos el producto ya les di tiempo suficiente ya me imagino que están listos para cortar, verdad dividan su modelo y lo primero que vamos a hacer es sacar nuestra primera línea para crear nuestra guía ok, por lo general esta va a ser nuestra área de crecimiento de la nuca y lo que hace la gente por lo general hace esto saca una línea recta, lo baja y allí hace su línea digamos de guía como tal pero no, yo les quiero dar una idea nueva primero sacamos una previa sección sacamos una previa sección miren como yo llevo la línea desde la corona hasta el hueso occipital un poquitico por debajo del hueso occipital esta sección yo la voy a separar miren la línea como no es recta no sigue a la línea a la oreja sino que yo le hago diagonal de caída diagonal hacia afuera y aquí pueden ver que voy a hacer lo mismo lo voy a hacer para el otro lado miren, hago aquí, me ubico aquí bajo y ahí está la primera sección la cual voy a empezar a trabajar aquí pueden verlo pueden observarlo de la línea de la corona lo bajo hasta un poco por debajo del hueso occipital y luego le hago esta línea diagonal Gabriel, ¿pero por qué la línea diagonal? miren, les voy a indicar el corte Bob que vamos a hacer es el corte que está un poquitico más cortito en la parte de la nuca y va en degradación hacia lo largo en la parte de adelante ¿qué forma estamos buscando nosotros en la parte de atrás? la forma no la estamos buscando recta la forma que queremos en la parte de atrás es que vaya en curva en curva y que moldee completo el cuello es esta misma línea la que necesito en la parte de atrás por lo tanto, esta es la que va a ser mi guía de línea como tal a la hora de cortar y esto es lo que siempre voy a tener para cortar ahora, obviamente esto es mucho cabello por lo tanto, yo vengo y hago la primera sección esta es mi guía, ¿vieron? aquí está y hago la primera sección guiándome por esta misma línea y lo mismo hago para este lado ahí está mi primera sección que voy a cortar ahí la pueden ver es igual que esta línea es paralela a esta línea e igual de este lado ahora yo recojo esto necesito otro ganchito aquí está por aquí debe estar antes de un segundito aquí estamos levanto aquí y hago ahora a partir de ahora mi primer corte de línea para hacer como tal la guía la cual voy a usar miren importante el ángulo de la cabeza de tu clienta no puede ser una línea una cabeza súper extremadamente recta tiene que haber una pequeña inclinación hacia adelante una pequeña inclinación hacia adelante aquí lo pueden ver miren el ángulo ven ahí estamos perfecto y cuando peinamos vamos a peinar el cabello y que tenga caída natural no le voy a meter presión porque si le meto presión cuando corto una vez que corto que va a pasar este se levanta y ya me da otro ángulo otro corte de cabello entonces nosotros vamos a peinar ubicamos nuestra guía donde la queremos aproximadamente está siempre por lo general siempre son como de un dedo y medio a dos dedos de la línea del crecimiento natural ahí pueden ver la línea esa es la guía mía como tal entonces va a ser como de un dedo aproximadamente de un dedo y dedo y medio aproximadamente va a depender muchísimo la cantidad de cabello obviamente que tenga tu clienta vamos a agarrar aquí está ahí está miren vamos a ubicarlo y ahí comenzamos nuestro primer corte de cabello bien que no están no estoy colocando presión miren aquí estamos ahí va nuestra primera guía y ahora vamos a cortar de la misma manera como venimos con la línea paralela a ella ahí pueden ver ¿no? regresan hacen la línea perfecta ahí estamos y para el otro lado hacemos lo mismo miren la línea bajamos y vamos cortando poquito a poquito ahí tenemos nuestra primera guía como tal sacamos sacamos la segunda hacemos la misma línea que venimos haciendo paralela a esta ahí ven y van bajando el cabello esto lo recogemos igual para ir obviamente cortando poco a poco y aquí pueden ver a través de el cabello que acabo de bajar pueden ver la guía que estoy usando para cortar miren aquí está mi línea aquí está mi línea ahí la ven ahí la ven voy bajando no pongo presión simplemente con la tijera traigo para no poner ningún tipo de presión y voy cortando al ras miren miren qué hermoso y qué línea tan perfecta puedo lograr con estas tijeras miren qué perfección de línea y eso es lo que necesitamos a la hora de cortar un corte de cabello tan preciso como este porque la precisión es necesaria para este tipo de corte de cabello porque si no obviamente vas a tener muchos desniveles como tal peinamos vengo como la línea que viene desde arriba voy uniendo aquí y voy cortando fíjense que voy cortando en varias partes fíjense que yo no hago así como voy cortando voy llevando el peine y voy cortando miren con las puntas de la tijera lo voy a demostrar nuevamente miren sigo mi línea aquí está nuevamente la línea voy a hacerla para acá recojo peino sin ponerle ningún tipo de tensión no hay tensión en el cabello la única tensión es la tensión natural natural del peine miren como yo traigo todo y ahora fíjense fíjense como corto yo no corto así yo no corto todo el mechón yo no corto todo el mechón yo corto con la punta corto con la punta de la tijera de esa manera tengo mayor control tú cuando metes la tijera y cortas con la tijera completa no tienes la misma tensión aquí en el centro de la tijera como el que tienes en la punta es totalmente diferente miren peinamos ahí tenemos nuestra guía abajo y vengo yo con la punta miren vieron voy cortando así miren qué precisión y qué línea tan perfecta aquí hago lo mismo vengo para acá sigo mi línea paralela y me arreglo con la tijera lo empujo todo para que esté al mismo nivel y voy cortando con la punta ahí estamos me faltó un poquitito más aquí perfecto dice Yanni que gracias eternas por la educación con todo el gusto Yanni Edgar qué comentario tenemos ahí ahorita mientras tanto yo sigo haciendo esta última tienes aquí desde Madrid muchísimas personas a Carpe Diem saludos Gaby a mí también me interesa Argentina tienes muchas personas Panama City también que te están describiendo yo acabo de llegar de Panamá y estuvo increíble quién más de dónde más nos estamos conectando tenemos aquí a Escobar Medina María Isabel cuando vienes a Chile Gabriel para Chile Chile seguramente el próximo año el próximo año ahí nos vamos a estar viendo en Santiago Jessica te dice Gabriel te quiero Dios te bendiga vida mía vida mía hermosa Jessica muchas gracias miren aquí ya estamos llegamos a la mitad aquí es donde yo quería llegar miren cómo ponte Edgar ponte aquí diagonal ponte diagonal perfil de ella y miren cómo van a poder apreciar cómo se ve el fondo de este corte miren cómo se ve el fondo a este corte todavía no se le ha hecho absolutamente nada ni un texturizado de puntas ni entre sacado ni nada esto solamente se ha logrado miren cómo cae el cabello y esto se ha logrado solamente con la inclinación de la cabeza y con bajar el peine poniendo la tensión natural de su caída natural y este cortándolo como se lo estaba enseñando miren lo que pasa cuando sube la cabeza vamos a ver ya la cabeza sube que ese es su postura digamos natural y miren cómo ya cambió todo ya cómo cambia todo y cómo tiene su forma del corte ahora que ya llegamos al hueso occipital es donde vamos a crear graduaciones en el corte vamos a empezar a crear efectos en el cabello que nos dé que nos logre el estilo del bob obviamente asimétrico de porque es más corto atrás y más largo adelante pero es simétrico porque ambas partes obviamente van a tener la misma longitud en la parte de adelante entonces ya ahora a partir de aquí si vamos a cambiar un poco ya nos podemos levantar de la silla porque tenemos que buscar obviamente una posición donde tú tengas un mejor ángulo a la hora de hacerlo aquí le vamos a todavía le vamos a mantener la cabeza levemente inclinada y vamos a a trabajar en la sección de aquí vamos a mojar un poquitico a mantener el cabello un poco húmedo a mí no me gusta tan 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 mojado pero sí mantener el cabello digamos trabajable con el producto como tal aquí qué producto estás utilizando para mojar el cabello mientras hace el corte yo estoy usando el deluxe prime ya todos lo conocen es de la marca la marca trust se llama deluxe prime esto mantiene el cabello húmedo hidratado y es como un living conditioner como tal entonces si no tienes el deluxe prime puedes usar un living conditioner que te mantiene la hidratación del cabello como tal ahora vamos a seguir la misma línea obviamente de el corte que venimos haciendo la misma línea este diagonal hacia abajo igual voy a hacer lo mismo ahora para este lado así lo llevo exactamente y ahora es donde vamos a jugar un poco con los grados de corte los grados de inclinación a ver gracias por los consejos Jairo este dije integral gracias Jairo de donde nos estás de donde nos estás viendo cuéntame saludos desde Chile saludos desde Guanajuato saludos desde México saludos desde Perú que hermoso muchas gracias miren para los que me están preguntando estoy usando la tijera de 7 pulgadas miren el corte de la tijera esa es la que estoy usando para la primera parte ok ahora que vamos a trabajar un poco de ángulo voy a cambiarla y voy a usar la de 6 pulgadas aquí la tengo esta es la de 6 pulgadas porque me va a dar mayor seguridad a la hora de cortar ya que no voy a cortar sobre peine entonces se fijaron que yo nunca usé mis dedos para cortar la parte de abajo por eso que usé la de 7 pulgadas ahora voy a entrar y voy a sujetar el cabello con mis dedos entonces ahora con la de 6 pulgadas puedo entrar un poquitico más profundo obviamente porque ya entonces voy a jugar a través obviamente de mi dedo miren vamos a asegurar hasta aquí muñequita vamos a mantener el ángulo de la cabeza y comenzamos nuestra línea nuestra primera línea nuestra primera guía va a ser siempre en el centro en el punto más alto vale entonces vamos a peinar este mechón miren si lo puedes hacer Edgar trata de ponerte más bien de este lado para que puedas ver ajá ahí mismo miren yo voy a peinar fíjense aquí está el último mechón que corté a ver este es el último mechón que corté ven este mismo lo voy a poner a 90 grados básicamente a 90 grados lo voy a levantar miren si lo pego con el mechón de arriba aquí estamos a 90 grados pero miren la curva que tiene por naturaleza el cabello que yo me traigo de abajo ustedes se ven que no es recto si lo puedes ver Edgar ves que no es recto si yo traigo un poquito más de pelo de abajo voy a traer un poquitico más de pelo para que vean que no es recto miren ustedes ven que hay como un ángulo ese ángulo lo vamos a seguir esa es nuestra guía miren lo traemos a 90 ese ángulo Gabriel es el ángulo que utilizaste al corte cuando comenzaste ese mismo ese mismo mírenlo mírenlo aquí está esta es nuestra guía nos va a llevar ahora en todo el cabello cuando caiga ya ella va a tener una elevación natural si lo pueden ver vamos así vienen vamos a traer este cabello ahora el día al lado miren ahí está nuestra guía lo levantamos a 90 y miren ahí está aquí está nuestra guía mirenla la ven tenemos la tensión y vamos a subirlo mirenla ahí está no está recta estoy siguiendo la misma línea que trae el cabello de abajo miren vamos a hacerlo todo ahorita de ambos lados en Panamá nos quedamos amándote gracias y yo ustedes y yo ustedes muchas gracias porque de verdad que no es por nada pero el evento en Panamá estuvo increíble y el amor que yo recibí de cada uno de ustedes de verdad me lo llevo en el corazón yo sueño yo sueño con todos ustedes me encanta me encanta yo sigo haciendo lo mismo miren hasta ahora yo no he cambiado yo siempre sigo trayendo el cabello de abajo lo llevo a 90 90 grados ahí está mi guía mirenla ahí la puedes ver Edgar ahí está mi guía que la estoy trayendo de al lado y voy cortando no he cambiado nada miren como ella va cayendo y aquí esta es mi última lo traigo para perpendicular esta vez y aquí está mi guía mirenla ahí está mi guía aquí ya cayó voy a hacer lo mismo ahora de este lado voy a levantar el cabello lo llevo hasta afuera mirenlo ahí estamos y esta es mi guía que viene desde aquí y ahí va cayendo hago lo mismo de este lado entonces sigo el corte miren lo llevo ahí está mi guía y ya estamos listos con esta sección ya aquí mira Edgar para ver si puedes ver cómo ya el corte se está empezando a ver espectacular se está empezando a ver poquito a poquito miren yo sigo miren como ya tengo mi línea ven saco otra sección igual con el mismo ángulo para yo seguir con la misma línea aquí estamos aquí estamos con la misma línea miren recuerden colegas recuerden que la cabeza no es cuadrada la cabeza es tiene su forma ovalada redondita tiene curvas entonces tenemos que jugar con las curvas naturales que tiene la forma de la cabeza por eso que hay que aprovechar esos esas secciones que estamos que estoy mostrando en este momento norca norca de venezuela cuántas tijeras utilizas para este corte de cabello gracias por tus consejos y bendiciones para ti gracias norca muy buena pregunta toda pregunta es válida gracias ok tenemos la primera que usé para dejar el ángulo pero en su forma natural sin tensión usé la de 7 pulgadas una vez que llega de hueso occipital para crear todas las capas de encima estoy usando la de 6 pulgadas aquí estamos miren la de 6 pulgadas esta es la que estamos usando y una vez que ya terminemos el corte de cabello en seco vamos a rectificar y a perfeccionar y vamos a usar nuevamente la de 7 pulgadas yo sigo manteniendo el mismo corte así sigo sigo la misma guía como tal solamente que voy llamando ahora sección por sección lo llevo a un 90 grados y miren mi guía esta es mi guía y la estoy cortando allí sin cambiar absolutamente nada aquí está la misma tensión voy cortando con la punta de la tijera y ya voy trayendo ya se va haciendo poco a poco el corte de cabello esto mismo básicamente básicamente es lo que hay que hacer en toda la parte de atrás del cabello sigo con la línea ya estamos terminando en la parte de atrás sigo con la misma línea aquí va a llegar un punto obviamente que la cabeza ya no te va a incomodar miren yo sigo aquí yo no he cambiado nada miren sigo la misma línea miren ahí está me curveo para seguir ese corte está genial dice viajera viajera se puede ahora realizar en cabello rizado sí claro que sí por supuesto que sí y si eres una mujer atrevida de que te gusta tu cabello rizado llevarlo natural siempre así te recomiendo que lo hagas si eres muy atrevida lo puedes hacer corto lo dejas rizo atrás te lo arreglas adelante y se ve increíble si no eres tan atrevida y eres un poquitico más clásica puedes hacerlo también pero te recomiendo que lo bajes que no sea tan corto que sea el nivel obviamente del hombro para que puedas maniobrarlo esté mucho mejor y que siempre estés bien estilizada pues como tal entonces yo sigo aquí yo no he cambiado nada que más tienes por allí amigo Edgar Angie Salamanca dice yo quiero el portafol de tijeras completo mi amor es muy fácil miren yo los voy a invitar los voy a invitar a que terminando el en vivo vayan todos a la página a la página de de Aucatana ahora mismo ya los vamos si puedes escribirlo allí Edgar escríbelo en el en los comentarios de Aucatana para que todos puedan ver cuál es la página y allí obviamente este van a poder hablar directamente con ellos para que les dé un mejor servicio aquí ven como yo estoy sigo con la línea sigo con la línea no he cambiado nada pero miren como la misma guía que viene abajo ella me va a dar donde comienzo pero ya con la curva de la cabeza ya está la curva aquí el corte miren el corte comienza obviamente como les dije a cero grado luego cuando llega el hueso occipital vamos a seguir la misma el mismo corte siguiendo la línea pero la línea que llega aquí es porque la forma de la cabeza va así una vez que la forma de la cabeza empieza a curviarse hacia el lado el corte como tal comienza a ser el mismo efecto de la forma de la cabeza va de esta manera vieron entonces aquí van a poder apreciarlo miren voy a traer una sección aquí estamos miren la guía como viene y miren como vamos cortando dándole la forma de la cabeza vieron vamos ya ahora dándole una forma parecida a la cabeza lo sigo sosteniendo igual miren aquí estamos ahí está ahí está nuestra guía mírenla ahí está nuestra guía cortamos aquí y si nos falta un poquitico porque aquí no tenemos la misma tensión volvemos a peinar y agarramos con la misma tensión y cortamos aquí y hacemos lo mismo de este lado cortamos aquí seguimos nuestra guía y aquí terminamos vamos para este lado ya una vez que pasé de la mitad más arriba le enderezo la cabeza para poder tener un control obviamente del cabello que va cayendo me gusta me gusta que estén atentos a todos estos pequeños detalles es muy importante Gisela Cantos lo haces ver muy fácil pero si lo es realmente si lo es y por eso que los invito a que lo hagan conmigo si no les dio tiempo de conseguir un maniquí en este momento yo les voy a dejar el video luego en mi perfil y obviamente lo van a poder hacer Muriel Style perfecto cuando explicas lo de la tensión porque uno muchas veces se corta los dedos ajá excelente punto excelente punto mira me encanta que me lo hayas dicho y es precisamente lo que tú acabas de decir es lo que pasa por querer terminar más rápido o porque estamos aquí apurados agarramos el cabello y vamos cortando vamos cortando y obviamente vamos llegando hasta arriba para terminar más rápido pero ya sabemos que aquí no tenemos la misma tensión y que hacemos plácata nos cortamos la piel aquí entonces simplemente volvemos a peinar agarramos el mechón por debajo miren ya el pelo no está aquí arriba está abajo y ahora sí obviamente corto y ya este vamos a terminar la última sección de la parte de arriba ya pueden ver que miren siempre trato de humedecer un poco porque tengo mayor control tengo mayor control a ver esto le pertenece aquí perfecto John Triana peluquería quiere que la saludes John Triana peluquería mi amor mira te mando un beso miren miren como va el cabello voy recogiendo ok miren la curva de la cabeza miren la curva ahí está ahí está nuestra guía ven y esta curva tiene que seguir un poquito más porque vamos con la misma curva de la corona vamos cortando ahí estamos y ahí el cabello cae y ya le estamos creando una degradación natural aquí vamos aquí está mirenla a ver ahora vamos a los lados ya estamos listos vamos a los lados aquí ya estamos listos para terminar la parte de aquí y ahora en la parte del lado miren como yo la voy a hacer primero que nada me aseguro de eres mi inspiración gracias admiro tu sencillez tu humildad muchas gracias toda mi admiración para ti cuando vienes a puerto rico a puerto rico para el próximo año seguro estamos planificando un viaje a puerto rico miren póngase aquí don elgar póngase aquí de ladito para que la gente pueda apreciar a ver quien me dice voy a poner a prueba es más voy a poner a prueba el que hable por ustedes a ver si la parte de atrás queríamos el corte de corto a largo mira aquí en mi en mi cuello de corto a largo lo queríamos así el efecto nosotros hicimos los cortes del centro más arriba y va bajando diagonal correcto ok yo te hago una pregunta si yo quiero que el corte ahora en la parte de adelante venga así ¿cómo tú crees que yo voy a hacer la línea de la parte de las secciones de los laterales? ¿tú crees que yo voy a hacer la línea horizontal o voy a hacer la línea hacia arriba diagonal? tengo 50% de probabilidad yo creo que hacia arriba en diagonal si lo hago hacia arriba en diagonal estoy dirigiendo el cabello hacia arriba pero no lo quiero hacia arriba ¿hacia dónde lo quiero? horizontal hacia abajo quiero dirigir mis líneas ahora miren hacia abajo pues no acerté porque esa no la practicamos antes del live es porque usted no es estilista mi amigo exactamente usted no es estilista miren aquí estamos ahora miren el cabello ya estamos haciendo nuestras líneas diagonal y vamos a conectarlos con estas ¿qué vamos a hacer aquí? tienen dos maneras si el corte lo quieres muy clásico clásico quiere decir el clásico el tradicional el que es el que es conservador lo que vamos a hacer es agarrar esta misma línea esta línea de inclinación aquí la pueden ver aquí comentan diagonales anteriores diagonales anteriores correcto muy bien agarramos nuestra línea diagonal anterior vamos bajando y lo que hacemos es conectar ta 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 sin ponerle tensión al cabello sin ponerle tensión ese es un corte y les va a quedar espectacular porque agarra todo esto perfectamente ¿por qué no le pones tensión? no le ponemos tensión porque el cabello cuando seca seca con su textura natural su textura natural si le ponemos tensión al cabello cuando seca miren miren lo que hace aquí el cabello miren 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 la tensión y miren lo que pasa cuando seca cuando le sueltas la tensión el cabello sube medio centímetro un cuarto de centímetro lo que sea que suba ya cambiaste el corte de cabello ya es otro corte de cabello ya no van a estar conectados los puntos del cabello por ningún lado va a estar conectado por eso que no se le pone tensión ahora queremos crear el mismo efecto de capas y que el cabello venga este a lo largo hacia adelante pero que vengan capas también lo podemos hacer aquí es donde decidimos cómo hacerlo y miren lo que va a pasar yo voy a traer mi cabello de lado ponte por aquí Edgar ponte por aquí voy a traer el cabello que está de los lados me lo voy a traer hacia atrás y miren cómo yo lo peino y con quién lo estoy conectando miren lo vieron si se ve claro Edgar estás conectándolo con la parte de atrás con el último mechón que yo corté y eso te sirve de línea de guía y esa es mi línea de guía yo corto aquí traigo este para atrás igualmente y qué hago aquí está mi línea de guía cuando esto venga va a venir hacia adelante le va a dar un ángulo y le va a crear la misma forma de capas de movimiento vamos a hacerlo así gracias por tus consejos un placer un placer o podemos hacerlo clásico simplemente traemos el cabello ahí está miren en la misma forma que venimos atrás con la separación conectamos y hacemos ta 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 y ya vamos conectándolo a un corte clásico o sea que hay distintas alternativas esas son dos alternativas que tienen voy a hacer la de capas le voy a hacer con capas y con movimiento pregunta clave aquí de tali que recomiendas un rostro redondo como un corte corto o un corte largo definitivamente largo cara redonda necesita cortes largos miren ahí está mi guía ahí vengo yo y voy cortando ahí estamos es el bob un corte que necesita mucho peinado realmente no necesita mucho peinado este es un corte de cabello que no necesita mucho peinado es muy fácil muy práctico realmente es muy muy sencillo de estilizar mia hair dice que bueno saberlo Gabriel porque yo lo conectaba con el de abajo con este sí miren aquí estamos mírenlo ahí está ahí lo pueden apreciar miren cómo está conectado miren miren ahí está yarima excelente explicación Gabriel muchas gracias muchas gracias ahora lo que vamos a hacer es simplemente ir subiendo sección por sección y lo vamos trayendo hacia atrás tú quieres más drama en el corte más drama este lo estoy conectando con el último con la última mecha que yo corté pero quieres más drama lo traigo hacia atrás hacia atrás y cuando corto esto me va a dar más drama de corto a mucho más largo mientras más atrás está el ángulo más largo tengo el cabello en la parte de adelante mientras más cerca menos largo y si no lo vas a subir simplemente cortas el ángulo que tú quieres y ya logras el efecto entonces también puedes hacerlo así yo voy a continuar con mi guía que voy a hacer en la parte de aquí que es mi última mecha y sigo cortando ¿hay alguna algún comentario hasta ahora? ¿vamos bien? Jessica Vadillo aquí dice ¿podrás hacer un lado clásico y el otro cómo lo estás haciendo? buena idea es un request especial ¿verdad? muy buena idea vamos a hacerlo esto lo voy a hacer entonces como la voy a terminar como lo voy a hacer como lo empecé a hacer y del otro lado voy a hacer el clásico para que lo puedan ver el efecto cómo va cambiando miren voy peinando y esto va ya haciéndose efecto miren miren como el corte ya solo le da el efecto mirenlo esa caída me encanta no le he hecho nada ni siquiera he hecho un texturizado esto pasa cuando todas tus conexiones son correctas eso es lo que pasa conexiones son guías las guías cuando están conectadas correctamente así eso es lo que vas a obtener Muriel muchas gracias tenía dudas respecto al nivel de largos en la parte delantera y me acabas de aclarar Gabriel excelente excelente ahí tienen de eso se trata este en vivo de eso se trata que todos nos podamos aclarar las dudas miren yo sigo mi guía ahí está mi guía voy cortando me lo traigo de adelante completito hacia la parte de atrás ahí está mi guía mírenla mírenla ahí está la ven no voy a cortarla ay perdón a ver y aquí estamos ya conectando básicamente esta parte es mucho más rápida porque podemos hacer secciones un poquitito más gruesas porque ya lo que vamos cortando aquí es cada vez menos cabello se van a dar cuenta miren Carolina es de Argentina eres un genio explicando me encanta gracias Carolina gracias esos mensajes tan lindos que siempre me envían son muy este están llenos de amor de verdad y me llegan al corazón muchísimas gracias eso es como mi gasolina para hacer estos videos miren yo sigo en la misma ya se van a dar cuenta que ya prácticamente las últimas secciones cada vez corto menos cada vez corto menos ahí estamos y ya esta es mi última sección de la parte de aquí en el 570 conectado ajá ya estamos en los 570 que tal si nos vamos a mil vámonos a mil díganle a sus amigos que se conecten díganle a toda su gente que se vayan conectando a sus familias para que vean este corte hermoso y aprendamos un poco de tijeras amor y el que le encantan tus tijeras y tu anillo ¿cuál este? aquí sigo peinando miren no ha cambiado absolutamente nada ahí está mi guía ahí ven mi guía ahí va mi guía voy peinando lo llevo atrás no he cambiado absolutamente nada y ya aquí hemos terminado la sección de la parte izquierda que es como habíamos dicho que lo íbamos a hacer pero en el lado derecho lo vamos a hacer de la otra manera para que lo puedan apreciar Klaumi que es fanática de tus videos de YouTube y que ha aprendido muchísimo y te dará gracias gracias preciosa muchas gracias si para eso lo hago para que lo disfruten y puedan aprender miren vamos a hacer la degradación igual en línea aquí estamos miren este va a ser mucho más fácil el corte clásico es mucho más fácil no hay que hacer mucho miren aquí estamos vamos a peinar bien vamos a peinar muy bien vamos a cortar estos pelitos porque estos pelitos como son muñecas siempre quedan por ahí unos pelitos guindando miren ahí está nuestra línea la pueden ver ¿no? si se aprecia Edgar si yo peino ahí se puede apreciar nuestra guía ¿no? perfecto entonces aquí hacemos ponte por aquí de frente así mismo ajá ahí está ese ángulo ok vamos miren voy peinando voy peinando ahí está conectamos ajá con la tijera lo arrinconamos todo junto y comenzamos a cortar fíjense que no hay ninguna tensión no hay ninguna tensión en el cabello secará ese corte Gabriel si lo vamos a secar y lo vamos a ver porque les quiero enseñar realmente cómo queda el corte seco y luego el texturizado seco que es muy importante sigo aquí miren vamos a seguir esto es todo lo que vamos a hacer vamos cortando por parte ahí estamos miren ahí está nuestra guía con nuestra tijera agarramos y le ponemos todo en el mismo punto ahí estamos seguimos hasta terminar nuestra sección les encanta la forma que utilizas el peine para acomodar el cabello si es muy cool realmente el peine cortar sobre peine es muy importante aprenderlo porque eso es la única forma que podemos cortar sin tensión a su a su caída natural es a través del peine miren peinamos todo completo bien 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 y agarramos con la tijera le ponemos la misma tensión en todo para que podamos tener el control y aquí estamos cortando miren fíjense que yo corto con la punta que rico cortan estas tijeras señor que rico aquí ya estamos listos nuestra última Silvana que opinas de cortar en seco Gabriel amo amo cortar en seco me encanta cortar en seco pero me gusta como dije al principio del video me gusta cortar primero hacer el estilo mojado y luego el finalizado hacerlo en seco Ingrid de ferman cuál fue la técnica que utilizaste para rachel que quedó espectacular esta esta que está aquí la de este lado primero comencé le hice este corte y ahora le estamos variando el corte se dejó dos meses sin cortar el cabello y la semana pasada vino y le estamos ahora adaptando a este corte para cambiar un poco porque ya lleva mucho tiempo con aquel corte pero es aquel mismo es aquel corte yo sigo con mi línea voy pegando aquí estamos ya estamos casi listos peinamos es necesario que la clienta se quede quieta muy muy yo les quito los teléfonos para que no se metan en Instagram ni en Facebook ni nada porque puede cambiar todo 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 el corte ahora ya para terminar la parte mojada miren lo que vamos a hacer nos las traemos al frente nos venimos aquí al frente ok y vamos a traer todo el cabello hacia el frente peinadito bien peinadito bien peinado aquí bien peinado de este lado ok y simplemente nos vamos a asegurar que ambas puntas estén iguales aquí obviamente no están iguales porque en este lado está cortado está cortado diferente a este lado entonces simplemente lo que hacemos es eso cuando ustedes lo vayan a hacer háganlo así tienen que conectar lo que está pasando aquí con lo que está pasando aquí ahora mismo no lo voy a hacer porque ambos tienen dos técnicas diferentes ok entonces yo voy a secar el cabello miren cómo quedó el corte esto solamente tiene un secado de cabello ok aquí se puede ver el ángulo cómo va el ángulo cómo se van conectando vieron miren cómo va desde la parte de la nuca y va subiendo lo van a poder ver de perfil mírenlo ahí está el perfil ahí está el perfil mírenlo en la parte de atrás y recuerdan que de este lado fue el corte en capas el que se trajo para atrás y luego cayó y está el de este lado que fue el clásico miren ven cómo esta hebra de la parte de arriba cae prácticamente completa hacia abajo miren de este lado esta capa es más corta y no llega hacia abajo miren donde cae esta le da cierto desnivel al corte ahí si lo van a poder apreciar entonces esta se movió un poquitico vamos a ver ahí está ya ahora viene la parte del texturizado que es muy importante tan importante como hacer el corte de cabello es tan importante entonces vamos a dividir el cabello vamos a sacarla toda la parte de adelante y toda la parte de atrás la vamos a ir a peinar aquí vamos a peinar hacia allá y es importante ahora que tú te pongas detrás de ella ahí estamos me voy a ubicar a esta altura mis ojos tienen que dar justamente en este ángulo mírenme no estoy aquí arriba y no estoy aquí abajo estoy mi cabeza mis ojos están al mismo nivel del cuello si necesitas bajar ubicamos un poquitico la silla un poquito más abajo para poder tener este ángulo y poder apreciar todo lo que es la sección de abajo ahora vamos a texturizar déjame ver esta primero comenzamos con esta con esta de texturizado que es la que tiene dientes un poco más separados ahí lo ven vamos a para que vean la diferencia de los dos este tiene los dientes más pegaditos y más delgaditos y este lo tiene más separado primero vamos a quitar peso y texturizar al mismo tiempo ponte por aquí atrás para que ellos vayan viendo entonces voy a comenzar a levantar miren y voy a empezar a texturizar todo lo que es el borde voy rapidito haciendo todo el borde miren como sigo el mismo ángulo del corte sigo haciendo el mismo ángulo del corte levanto lo llevo hasta arriba y voy a empezar a que tenga mayor movilidad ven como el cabello está como tosco aquí aquí ya le va a dar más movilidad y en las capas van a empezar a caer una detrás de la otra sigo aquí entro voy quitando peso voy quitando el peso voy eliminando el peso para que ellas se vayan entrelazando una con la otra ahí van ahí van viendo también vamos de este lado igual las veces que sea necesario no se limiten vayan buscando ángulos solamente donde van cortando hasta llegar a completar toda la sección de la parte de atrás aquí vamos miren ven como yo voy alejando voy alejando el peine de la cabeza este size es de 6 pulgadas 6 pulgadas aquí estamos miren como yo comienzo de aquí abajo y el peine voy alejándolo de la cabeza siguiendo básicamente el mismo patrón del corte ya comienza a caer ahora vamos a rematar con el otro con este el que tiene los 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 dientes más pegadito este es para terminar el texturizado y hacerlo más perfecto todavía voy por sección si necesitas quitarle volumen no entres aquí a sacar volumen levanta y saca volumen del centro no desde aquí abajo porque de aquí abajo si le quitan mucho volumen levanta demasiado después el corte por aquí solamente en el borde cuando entres aquí sacale volumen miren yo voy peinando aquí va cayendo miren cómo va cayendo ahí tiene la forma aquí siento todavía que le falta un poquitico más vamos otra vez con la mano siéntelo con la mano donde tú creas que tengas peso todavía le puedes volver a meter ya yo la siento perfecta y miren su línea qué lindo le delinea su cuello ok ahí estamos bien verdad si les gusta perfecto ahora para texturizar un poco la capa de arriba para darle movimiento nos vamos con la que yo le había mencionado anteriormente que es esta de 6 pulgadas miren lo que voy a hacer métete por aquí y voy a empezar a levantar secciones miren ahí lo ven entro y empiezo a texturizar si lo pueden ver miren miren como le estoy quitando el peso miren como cae vuelvo a hacer lo mismo en esta capa y así voy haciéndole alrededor de la cabeza medio corto vengo para esta para acá y así voy para terminar toda la sección dice qué pasa si texturizamos en vertical eso es lo que estoy haciendo estoy justamente texturizando en líneas verticales justamente es lo que estoy haciendo aquí ya lo que me falta es esta sección siempre por lo general hay que texturizar para quitarle un poquitico de peso en esta parte para que tenga un movimiento mucho más natural este movimiento es diferente al movimiento de la parte de la corona tiene que tener su propia movilidad y lo vamos a lograr en seco con esto podemos medir hasta dónde necesitamos y si queremos obviamente ser creativos podemos también jugar un poco miren aquí pueden apreciar miren miren la mecha como se ve completa esta le pertenece adelante vamos a mandarla para allá miren la mecha como se ve completa y pesada ahora miren como ya le vamos a quitar el peso miren ustedes ven el movimiento de mi mano miren están escuchando como suena ese sonido riquísimo miren ahí está lo pueden ver de perfil ahí está ahora vamos a agarrar la tijera de 7 le subimos la cabeza la enderezamos agarramos la de 7 pulgadas y vamos a peinar por sección solamente para perfeccionar la el ángulo la caída ¿no? entonces peinamos aquí estamos nos aseguramos que estamos conectados miren ahí estamos conectados nos falta un poquitico aquí ahí lo pueden ver mirenlo ahí lo pueden ver ahí falta un poquitico de conexión y vengo yo y lo conecto rapidito ajá vuelvo a peinar lo conecto y vuelvo a peinar y lo conecto ahí estamos ahora sí vamos a hacerlo del otro lado hacemos lo mismo miren aquí estamos conecto aquí está bastante conectado hay alguna pregunta hasta ahora Ingrid Fernández yo las quiero ¿qué quieres? ¿la tijera? sí contacta ahora mismo a Beaokatana y allí ellos te pueden dar toda la información ¿vale? miren ahí estamos voy a hacer lo mismo que hice aquí ahora lo voy a hacer en la parte ya aquí se movió la muñeca a ver a ver Edgar como sujeto esto aquí que se me movió ah ya aquí estamos era esta ¿no? sí perfecto creo que sí ahora sí entonces agarramos secciones igual para conectar los laterales y le vamos a hacer lo mismo miren entramos le quitamos un poquitico de peso y aquí cae perfectamente hacemos lo mismo levantamos y vamos cayendo hacemos lo mismo aquí caemos aquí y esta última sección le hacemos lo mismo esto me gusta hacerlo para ambos tanto el que tiene capas como el que no tiene capas porque me gusta que el acabado siempre sea este mucho más natural en las puntas para que no quede como las lámparas de visita de noche así y luego así grande abajo no ese peso se lo tenemos que quitar y se lo quitamos así justamente ahí tienen miren vamos quitándolo esta es la última le quitamos un poquitico de peso aquí dice Jordi que el ruido es espectacular verdad que sí escucha escucha acércate acércate es como orgánico si hacen a México envíos a México que sí sí claro que sí ahora ya vamos a terminar le hacemos el último aire le creamos volumen miren el movimiento miren ahí lo ven ahí estamos les voy a enseñar un truco les voy a enseñar un truco miren esto agarran el aire ok miren como hace movimiento ¿estás viendo el pelo? mira voy echando aire y después vengo con el hairspray con el hairspray con la laca y miren miren ya quedó el texturizado del cabello ahí tienen el corte ¿qué tal? ¿qué les pareció? ajá eso no te la sabías ¿no? sos un genio esa no te la sabías ahí te enseñé algo nuevo aire frío a ver aire frío sí aire frío entonces nada más lo único que tienen que hacer es obviamente quitarle el cabello de la parte de al frente y aquí está su corte de cabello vamos a terminar ¿verdad que está super cool? bravo 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 excelente ahí vamos a peinar a crearle un poquitico de textura ajá y ahí estamos listos ahí estamos listos bueno ahí tienen su corte de cabello miren yo les voy a dar la vuestica para que lo vean ahí tienen vamos a quitarle la capa le quitamos esto entonces ven aquí estamos miren comenzamos en la parte de atrás miren así terminó miren qué hermoso quedó todo aquí llega perfectamente tiene la forma del cuello miren cómo las capas se van levantando luego este lado fue el corte en capas recuerden que este fue lo que traíamos hacia atrás conectábamos en este ángulo y miren el efecto que da el efecto que da porque la capa de aquí atrás está conectada con la capa de adelante en capas de este lado lo hicimos más clásico una mujer modesta tranquila este tradicional aquí tenemos miren igual las capas están conectadas ahí la pueden ver mírenla pero con un corte más tradicional entonces espero que les haya gustado espero que hayan disfrutado de este corte de cabello recomienden compartan el video en sus redes sociales comenten todo lo que tengan que comentar guárdenlo archívenlo ustedes saben cuando vean la casilla del post como tal cuando lo ponga en mi perfil hay una ventanita que tú puedes guardarlo y eso lo guarda en tu archivo para que no lo pierdas y cada vez que quieras ver el corte te vas directamente lo ves y así puedes disfrutar y hacerlo conmigo al mismo tiempo ella se va a despedir de ustedes con su nuevo corte de pelo ya se va yo también me voy gracias beaokatana por ser parte de esencial de este corte de cabello gracias a todos ustedes por estar presente siempre ahí conectándose conmigo muchísimas gracias por estar allí siempre pendiente de todos los videos comentarlos compartirlos dale like eso es lo único que te pido dale like a todas mis fotos y videos coméntalos para yo estar pendiente de que te gustó lo que te estoy mostrando y poder hacerte y crearte más este videos que te pueda compartir otras cosas que yo sé del mundo de la peluquería y obviamente este compártelo con todos tus colegas muchísimas gracias